Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es K-Pop Frito. Yo soy Clary y como todos los fines de semana te voy a estar acompañando en un nuevo resumen con las noticias más importantes del K-Pop. Recordá que si entras a www.airedesantafe.com.ar podés leer todas estas notas y muchas más. Además, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo resumen semanal. Esta semana Most Highs dejó varias noticias. En primer lugar, se confirmó que Most Highs The Dreaming, la película del grupo de K-Pop, se va a estrenar en Latinoamérica. La producción mostrará a los chicos durante los últimos 6 años. Además, incluirá imágenes exclusivas de sus conciertos, entrevistas e imágenes de sus actividades en Estados Unidos. En Corea del Furso se va a estrenar el 8 de diciembre, mientras que para el resto del mundo se presentará el 9 y el 11 de diciembre. Para más información, podés entrar a www.monsthikesthedreaming.com. Además, hace tan solo unos días, Most Highs compartió el calendario para su próximo regreso, No Limit. A partir del 5 de noviembre, los chicos lanzarán avances de su nuevo material, como la lista de canciones, imágenes conceptuales y, por supuesto, el teaser del video musical. Una mala noticia para los fanáticos de Lovelace, porque Gulling Entertainment confirmó que el grupo se disolverá. El próximo 16 de noviembre, los contratos exclusivos que tenían las chicas expirarán y tomaron la determinación de no continuar en la agencia. Sin embargo, la única que lo hará será BabySoul, quien recibirá todo el apoyo de la empresa. Por otro lado, Itzy y Evercloud confirmaron su participación en los próximos Asia Artist Awards 2021. De esta manera, se unirán a Seventeen, The Boys, Strike Kids, S.P.A. y muchos otros ya confirmados. Y por supuesto, el 3 de noviembre se confirmaron los nominados para los próximos MAMA 2021, que se realizarán el próximo 11 de diciembre. Y por supuesto, ya podés votar por tus favoritos entrando a la página que aparece aquí abajo y también a través de Twitter. Como todas las semanas, tenemos que hablar de Blackpink porque rompieron un nuevo récord, ya que el video musical de Bumbaya llegó a los 1.3 billones de reproducciones en YouTube. De esta manera, se convirtió en el primer video debut de un grupo de K-POP en lograrlo. Bumbaya tardó 5 años, 2 meses y 23 días en lograr esta hazaña. Quien también sigue rompiendo récords es Lisa, porque ahora su tema del lado B, Mami, se convirtió en la canción del 2021 más escuchada en Spotify. El 2 de noviembre pasado, MONEY alcanzó los 160 millones de reproducciones en la plataforma. Y para cerrar esta semana, Dynamite BVPS consiguió el triple platino de Estados Unidos, ya que obtuvo 3 millones de unidades certificadas en ventas, transmisiones y descarga. Además, Life Goes On y BVPS fueron certificadas, como oro y platino respectivamente. Y hasta aquí el resumen de esta semana. Espero que te hayan gustado las noticias. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Además, podés comentar y compartirlo con tus amigos. También recordá que podés entrar a www.aidesantafe.com.ar para leer todas estas notas completas. Además, podés seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Nos encontrarás como Kepo Frito. Nosotros nos vemos en otro video. Bye.